Bueno, ahí como se había previsto, el corte programado ahí en zona del loteo Orión, que afectaba a tres subestaciones, loteo Orión, Linossi y lo que era la subestación de las cloacas, se hizo lo que era poda y lo que es todo mantenimiento de la línea, se cambiaron algunas crucetas, se pusieron a vela para alejar la línea un poco más de los árboles y bueno, y mucha poda, mucha poda porque está muy crecido ya todo lo que es los olmos, los olmos nos están haciendo renegar bastante acá en la zona, es un árbol que es prácticamente una plaga y tiene una gran velocidad de crecimiento y a la altura que alcanza. ¿Cuánto duró el corte? El corte fue de tres horas, fue un corte extenso, porque había que podar mucho, había muchos árboles que no estaban en la vía pública la mayoría, sino que eran terrenos, en terreno colindante, digamos, con la vía pública y desde ahí estaban llegando a la línea de media. Después de la poda, la limpieza de las ramas también la realiza la cooperativa. Sí, la cooperativa hace la limpieza de la poda y la extracción de las ramas, ahí tenemos ya como prioridad, digamos, todo lo que se corte, levantarlo, digamos, para no suceder la vía pública. ¿Son medidas de mantenimiento? ¿Por qué esto puede generar inconvenientes serios? Sí, es lo que estaba realizando, nos está realizando varias fallas, digamos, en la línea del sur, son todas las plantas, digamos, que aunque vengan de campos privados, muchas veces ya están crecidas y están peligrando, digamos, con los fuertes vientos que hubo los últimos días y la altura que alcanzan, tocan los conductores y nos hacen adoptar los fusibles o las protecciones de los ramales. Entonces producen los cortes en media y afectan a varios, digamos, socios. Una planta de un particular termina afectando a todos los otros socios. Tareas similares se realizaron días atrás, ¿hay previstas algunas otras en los próximos días? Sí, lamentablemente hay muchos lugares donde hay que ir retocando y limpiando las líneas, así que estos próximos tres meses vamos a tener así cortes programados, no de mucha duración, pero sí en varias zonas distintas para ir limpiando las líneas. Son cortes que se tienen que hacer, digamos, por el llegado del verano, ya las plantas se meten a entrar a las líneas y ya van a producir fallas y nos van a sacar servicios a grandes sectores. En la cooperativa les es muy costoso, digamos, la parte de poda porque es un mantenimiento que es reiterativo todos los años. Es un mantenimiento que muchas veces nosotros, con el personal que tenemos, preferimos hacer extensiones de líneas o ir mejorando el servicio y lo que es la mantención de poda es un servicio que es costoso a la cooperativa y nos lleva mucho tiempo a nosotros. ¿Correspondería a los vecinos cuando están, como en este caso, en terrenos particulares? Sí, cuando están en terrenos particulares, en realidad el vecino tendría que tratar de no dejar crecer, digamos, las plantas que terminan afectando, digamos, porque una planta en particular termina afectando a todos los demás socios, digamos. La idea sería tratar de que tomen conciencia y que no dejen a la vera, digamos, las líneas o debajo de la línea que no dejen crecer, digamos, plantas que después no quedan lindas, porque cuando hay que podarlas o cortarlas, empiezan a cortarse la copa, digamos, y no quedan lindas, digamos, y va sufriendo la planta también.